Un particular busca apropiarse de la cuarta transformación, y no precisamente con la intención de hacer historia o refundar el Estado mexicano. El mes pasado un empresario en la Ciudad de México solicitó el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. El término que ha usado desde su campaña el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el anhelo de que su gobierno sea comparado con el movimiento que encabezaron Juárez en la reforma, Madero en la revolución y Miguel Hidalgo en la independencia, podría terminar estampado en abrigos, zapatos, calcetines y sombreros. De acuerdo con dos expedientes públicos en el INPI, un particular pagó alrededor de $3,000 para iniciar el proceso para obtener el registro de marca para la 4A transformación el 17 de octubre pasado. Si el instituto otorga el registro, la marca podrá ser usada durante 10 años, que son prorrogables, además de las prendas de vestir ya mencionadas en camisas, chaquetas, pantalones, gorras, bufandas, guantes, ciudaderas y camisas de vestir. Más recientemente, el mismo ciudadano pagó un monto igual para el registro de la marca pero con la finalidad de usarla en banderas, banderines o etiquetas adhesivas. Este diario publicó que el término AMLOB obtuvo ya es una marca registrada, mientras que empresas, particulares y cercanos a Morena buscan inscribir en el INPI las frases de AMLO como almohadilla Yo si te creo AMLO, me gusta AMLO y te AMLO a tiar sabes quién.AMLOB, que se hizo visible en las fundas de algunos colaboradores y el presidente electo obtuvo el registro en agosto, cuatro meses después de que un particular en Coahuila hizo la solicitud. También en el contexto de las campañas políticas se iniciaron los trámites de AMLO a tiar sabes quién, te AMLO como almohadilla Yo si te creo AMLO, me gusta AMLO y AMLO, que continúan pendientes. De acuerdo con INPI, México es el quinto país con mayor cantidad de marcas registradas, entre enero y septiembre el instituto aprobó 95.164 solicitudes, mientras que el año pasado sumaron 130.000. ¡Suscríbete al canal!